Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un programa más de CEDECAP Guatemala. Desde Quetzaltenango les estamos saludando el día de hoy. Bueno, ya vieron el producto que vamos a hacer hoy. La semana pasada les estábamos comentando a todos que íbamos a tener tostaditos, chapurraditas y de todo para que podamos tomar en una tardecita un café con un chorrito, una chapurrada, una rosca. Ya se me hizo. Vamos a empezar con la degustación y a remojar nuestra chapurradita. Definitivamente. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Eric Mazariegos y les damos la bienvenida a este programa que CEDECAP Guatemala y Molinos Modernos tiene a usted, bueno, el agrado de llevarles hasta donde ustedes están. El día de hoy con mascarilla, cuidándonos y, bueno, ahí saludando a don Rosendo en cámaras y, bueno, a todo el equipo que está con nosotros definitivamente y que nos están viendo. Bien, ¿quién ya está presente? Un poquito como que le voy a poner aire a mis lentes porque se me están fallando un poco ahí. Gracias por ahí. Exacto, definitivamente, vamos a ver si lo hago un poco ahí. Bueno, son las normativas y definitivamente nosotros nos apegamos a todo esto y esperamos que usted, allá en casa, en su panadería, en su pastelería, en su pizzería, en todo lo que usted esté haciendo, en su negocio, también esté tomando las medidas que tenemos que tomar, ¿verdad? Entonces, bienvenidos y, bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros queridos alumnos, dirían los profes, ¿verdad? Mónica García, Marilú Estrada, buenos días a todos, bendiciones, dice Marilú Estrada, buenos días, Marilú. Cecilia Pérez, muy buenos días, dice Flor González. Ingrid Lara, buenos días, chef, desde San Miguel Petapa, muy bien, desde San Miguel Petapa se hacen presentes, desde Lisset Aguirre, dice, buenos días, presentes desde Villanueva. Candy Maldonado, saludos, Candy. Glendi Monzón, muy buenos días, bendiciones, bendiciones igualmente. Máfer de Polanco, Ana María Sánchez, buenos días, chef, Eri. Y don Rosendo, dice, ya lista para recibir la clase. Bueno, y ahí sigue a todos, bienvenidos, Luisa Fernanda de León, Alicia Quinto, buenos días a todos, dice William, William del Carmen, Chabac Franco, buenos días a todos, presentes desde Virginia. Gracias, chef. Y a don Rosendo, dice, desde Virginia, allá en Estados Unidos, me imagino, ¿verdad? Sí. Virginia, Maryland, Washington, ¿verdad? Sí, yo, por favor, estoy enfocada de Julia García, ahora dice, Dorita Pascual, Candy Maldonado, saludos desde Villanueva, Candy Maldonado, de Salvador Ingrid, presentes, dice, muy bien, presentes. Y a ver, a todos, les pedimos que por favor, ahorita, empiecen a compartir este video, este like, compártalo con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. Glania Suria Roca, dice, buenos días, sí, bendecido día, chef, y don Rosendo, bueno, a don Rosendo ya se volvió famoso también, don Rosendo, y qué bueno, porque él es el que hace las tomas y todo esto, y el día de mañana va a estar de cumpleaños, ahí esperamos la pizita ahí a don Rosendo, ¿verdad? Saludos desde Totonicapán, Maga Chaclano. Muy bien, Maga, bienvenida, Irma Santiago, Rosa Vaz, Velázquez, Henry Escobar, bueno, y hay un sinfín, y a todos, un abrazo, y bienvenidos a este programa, que les vamos a llevar a cabo, esta formulación, vieran que es una fórmula, aquí tenemos de todo, una fórmula de tostado, champurrada, tenemos hojitas, y toda la variedad de figuraciones que tenemos, algo muy importante, que todos dicen, ay, es tostado, fácil, quién no lo hace, pero créanme, yo he ido a panaderías, a comprar tostadito, y a veces el tostado, la champurrada, por decirles, en vez de estar lisa, está gordita, y no solo gordita, sino morroñosa, así como que, entonces, son situaciones, cuando uno dice, miren, ese tostado no es, no se hizo, con el proceso debido, o a veces, el tostado tiene muchos cristales de azúcar, la champurrada, específicamente, es donde se le ve, los cristales de azúcar, y también, no es muy, muy aceptable, entonces, ojo, muchos dicen, ay, tostado, quién no hace tostado, y muy fácil de hacerlo, pero he visto, en panaderías, no es la suya, que conste, no es su panadería, es otra panadería, donde hace mal el tostadito, ¿verdad?, entonces, créanme, créanme, eh, ponga atención, yo les voy a dar, el día de hoy, sugerencias, algunos consejos, de cómo sacar, un buen tostado, y bueno, listo, ¿verdad?, y bueno, nos vamos a ir, vamos a hacer dos, la champurrada y el tostado, el tostado y la champurrada, nos vamos a ir primero con el tostado, porque la champurrada es más fácil, esa solo se medio olea, y bueno, luego se apacha y listo, por cierto, el afachado le champurrada, por ahí ya está, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué es lo que va a pasar?, vamos a empezar con el tostado, a comerlo, ay, no, son mentiras, a hacer nuestra formulación de tostado y figuras, y de último vamos a dejar la champurrada, voy a hacer el tostado en la máquina, y la champurrada lo voy a hacer a mano, para aquellos que no tienen una batidora, de hecho, hoy voy a usar una semi-industrial, entonces, vamos a estar elaborando con esto, ¿verdad?, nuestros ingredientes, harina suave, león, león, oso, gallo azul, y sol suave, cualquiera de ellas, ¿sí?, cualquiera de ellas, entonces, vamos a estar viendo la formulación, vamos a poner en pantalla la formulación, para, eh, de tostado, vamos con tostado, muy bien, ya están viendo ustedes ahí, hay una suave, dice, eh, tres libras, si usted quiere hacer solo la mitad, bueno, válido, libra y media, ¿verdad?, que es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, pero, eh, si quiere hacer las tres libras, encantados ahí, ¿verdad?, entonces, vamos con harina suave, tres libras, agua, una libra, por favor, pecemos exacto, para que la formulación deshaga, polvo de hornear, onza y media, manteca, diez onzas, azúcar, una libra con tres onzas, o sea, diecinueve onzas de azúcar, y sal, cero punto cinco, ¿sí?, vamos con, eh, el proceso se los voy a dar yo acá, pero si gustan, para que le tomen una, un pantallazo, vamos con el siguiente, la siguiente formulación de una vez, y les voy a explicar la champurrada, es muy parecido, tiene los mismos ingredientes, pero, cuando se trata de manteca y de azúcar, tiene cinco por ciento más de manteca, y cinco por ciento más de azúcar, ¿qué quiere decir esto?, que nos va a salir un poco más suave, y esto es para que cuando usted lo apache, no se dificulte, y no esté ahí, va a echarle peso, y que dos, tres personas apachando la champurrada, no, es broma, pero sí, que estén ahí, va a eso, matar y somatar, y nunca se, se apacha la champurrada, entonces, debilitariamente, por eso, hoy, yo le traigo esta formulación de champurrada, ¿qué quiere decir?, que con la de tostado, también pudiera ser champurrada, sí, puede hacerlo, pero, si, si usted hace bastante, mejor, eh, haga esta formulación, y eso, para los que tienen panadería, nos vamos con la, eh, con el, eh, el proceso, vamos a ver, por ahí nos va a salir el proceso, y dice, vamos a pesar correctamente todos los ingredientes, indispensable, tener una pesa, mejor si es digital, para poder pesar los ingredientes, disolver en la batidora, azúcar, sal y agua, por dos minutos, dice, por aparte, cremar la manteca, e integrar a la mezcla de azúcar, sal y agua, y, e integramos, luego, vamos a agregar la harina suave, ya mezclada con el polvo de hornear, e integrar durante un minuto de primera velocidad, solo, solo que se mezcle, y listos, y luego vamos a bolear del peso deseado, y figurar, horneamos a 180 grados centígrados, eh, de 15 a 20 minutos, estamos hablando de 180 grados centígrados, 356 grados Fahrenheit, ¿sí? ¿sí? Bueno, estamos entonces de regreso, ya con el proceso, ya bien definido, y bueno, vamos a, eh, a empezar con el proceso, ¿sí? Dice la formulación, agregar agua, vamos a agregar azúcar y sal, azúcar, y vamos a mezclar, dice, por, estamos hablando, dice, un minuto, exacto, en velocidad baja, por favor, velocidad baja, y, ah, se me olvidaba, ojo, pueden echarle vainilla, solución de yema, y ponche de huevo, ¿sí? Por favor, y voy con esto, la semana pasada dijimos, ponche de huevo, para que le dé un toque a huevito, entonces, a esta, le voy a agregarles, para que no salgan las marcas, las, las marcas, estoy agregando de esta forma, vainilla, igualmente, acá tengo otra, siempre es importante, antes de usar, agitar, a gusto, y mi gusto de vainilla, a mí me encanta, vainilla, eh, chémosle, vainilla, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, dicen por ahí, ¿verdad? Y por último, la solución de yemas, aquí sí, es una gotita, una gotita, vamos a ver que no se me vaya a ir, ¿sí? Es una gotita. Ahí está, perfecto, la gotita, ¿por qué? Porque esto es color, nada más, esto es color, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿se le pueden echar huevo real? Se le puede echar huevo, igualmente que la semana pasada, pero acuérdense, lo que pesa el huevo, se nos resta de agua, para que salga más especial, hoy estoy haciendo una, eh, formulación, bien, comercial, no lleva huevo, pero si usted quiere agregar unos dos huevitos, un huevito, lo que pesa el huevo, se nos resta de agua, ojo, ¿sí? Por favor. Algo muy importante, también podemos hacer un tostado, eh, integral, y sí, se puede hacer el tostado integral, y, eh, solo le agrega un 20, un 20% a 30% de harina integral, y lo que pesa la harina integral, se lo quita de harina suave, por favor, para que llegamos a bajas medidas. Dice la formulación, que vamos a cremar previamente la manteca, esta ya está cremada, yo lo que hice fue darle con la mano y acremarla, entonces, eh, queda suavecita, como que si fuera una crema, ¿sí? Entonces, eh, bueno, vamos a ver qué dice Ale María Sánchez. ¿Qué ha escrito? Dice, en la receta dice, solo una onza de agua. Ah, ¿de veras? ¿Una onza de agua? Bueno, vamos a, voy a ver, quiero ver. Agua, perdón. Una, dice. Perdón, son 16 onzas de agua. Sí, es cierto, ahí dice una, pero es una libra, por favor, 16 onzas, disculpen ahí, fue un chanflazo, diríamos, por ahí, pero, ojo, 16 onzas, a ver, corrijámoslo, lo vamos a corregir, y ahorita vamos a volver a decir ahí, 16 onzas. O sea, una libra. O sea, una libra. Ahí es que es imagen, eh, pero son 16 onzas, 16 onzas, eso, muy bien, 16 onzas, por favor, todos. Ahí fue, fue mi error, de veras, yo le puse uno, donde iba, eh, era uno en libras, no uno en onzas, ¿eh? 16 onzas, perdón. Pero ya ahorita lo arreglamos y, por favor. Porque si no le va a salir muy duro, sí, completamente. Mil. Tal vez pongámoslo en onzas, en onzas tal vez, mejor. Excelente, 16 onzas, ojo, todos, ojo, 16 onzas. Ahorita lo vamos a pasar para que, para que, eh, ustedes le puedan tomar la foto. Mil disculpas ahí, por esa, eh, por ese error, pero sí, 16 onzas. Muy bien, ahí estamos, hoy sí, 16 onzas. Que el jefe esté enamorado, por eso le pasa. De veras, sí, es que ya viene el mes del amor, por eso, estamos enamorados ahí, de la vida, del panito. De la pizza. Eso, del amor, de la pizza, ¿ah? Enamorados de la pizza. Muy bien, 16 onzas. Igualmente, me imagino que está la de champurrada. Y ahí vamos a, a, a tomarlo ahí, por favor. Muy bien, ojo, entonces, por favor, pueden poner ahí en las, en los comentarios ahí, que son 16 onzas. Muy bien, ¿quién fue? Ani María Sánchez, ¿verdad? La que nos dijo del, 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 del error. Estrellita en la frente, y ya sabe, ahí estamos. Muy bien, Ani María Sánchez, muy bien, por esa. Es un ánimo. Bueno, ya tiene mezclado nuestro, nuestro azúcar, acá lo que se hizo, tal vez no se disolvió completamente, pero sí suavizó la azúcar y la sal, ¿sí? Se ven granos de azúcar todavía, pero no hay ningún problema, pero ya están más suaves, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Claudia G. dice, chef, buen día. Si se quiere hacer integrar con 30, 70, el agua en la misma cantidad, sí podemos poner el agua con la misma cantidad, no hay ningún problema. Vamos entonces a agregar lo que es la manteca. Se la crea la manteca, previamente cremada, yo ya la había cremado, ¿sí? Y ahorita en la, lo vamos a ver en lo que es, vean, y aquí es imposible que se vaya a integrar la manteca, pero por lo menos ya va a ir. Por aparte, vamos a tener nuestra harina y el polvo de hornear, y lo vamos a colocar en esta forma. ¿Es que se puede usar panela en lugar de azúcar? ¿Podemos utilizar panela en lugar de azúcar? Así es lo urdes, Belis. Dice, ¿podemos usar panela en lugar de azúcar? Sí, sí, la verdad es que sí podemos. ¿Y manteca? Ok, no, es manteca vegetal, por favor. ¿Quién fue? Juanpa. Juanpa Soler dice, chef, una pregunta, ¿la manteca es vegetal o de cochino? De marrano, dice. Sí, es vegetal, 100% vegetal. Casi, casi nunca uso yo manteca de cerro. A menos que de plano, en un pedido, le diga a usted, en par de yemas, que es muy, muy común, y miren, necesito que me haga con manteca de cerro. Bueno, podría ser. Pero, preferentemente no, ¿verdad? Porque es una manteca que no hay control de calidad por ahí. Le vamos a dar, ahora, unos segundos, solo que se integre. Media vez se integra, ahí la paramos. No hay que darle amasada. ¿Vean? Se está integrando, todavía hay harina, todavía hay harina, hasta que ya no hay harina, ya podemos parar la máquina. Para mientras, vamos a prender el horno. ¿Por qué? Porque este pan no necesita, no necesita fermentación, para nada. Vean. Ahí podría ser. Excelente. Voy a traer harina, porque lo que viene es lo siguiente. Lo que viene ahora es sacarlo de la amasadora y lo vamos a formar. Exacto. Muy bien. Le voy a dar un poco más, porque por acá se quedó todo el, no sé, no se mezcló bien. Solo unos segundos más. Y listo. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vean. Voy a espolvorear harina en lo que es la mesa. Luego, con un raspador nos vamos a ayudar y vamos a venir y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean. ¿Sí se puede hacer a mano? Vamos a hacer a mano la champurrada, para que ustedes vean cómo se hizo. ¿Sí? Sí se puede hacer a mano. Ahorita la vamos a hacer a mano. Solo para que avancemos un poco con el tostado. Empecé con la máquina, pero ahorita lo vamos a hacer a mano. No se preocupe. Quédese en sintonía y todavía le puede decir ahí al vecino, a la vecina, al panadero, mire, vea este live para que mejore su pan, su pan, ¿verdad? En este caso, su champurrada y su postadito, ¿verdad? Y la verdad es que sí, esto es para todos nosotros, los panaderos que estamos ahí en el día a día, ¿verdad? A veces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos corriendo tanto que hacemos mal el proceso. Por ejemplo, cuando un pan se empieza a bombonar quiere decir que le dieron mucha máquina posiblemente, ¿verdad? Margarina en lugar de manteca. Margarina en lugar de manteca también es valio. Muy bien, fíjense que ustedes me están haciendo preguntas excelentes, porque en algún momento son preguntas que sí, ya esto lo podemos elevar a una formulación más especial, poniéndole margarina, poniéndole huevo, poniéndole leche, polvo, ese que le sale con cristalitos. Con cristalitos quiere decir que no hizo lo del agua y el azúcar. Y alguien decía por ahí que al día siguiente están aguadas sus champurradas. Posiblemente horneado. Se horneó a a a a a alta temperatura a mucha temperatura todavía, ¿verdad? Entonces, otro, aquí tenemos ya nuestra tostada, ¿sí? Y vamos a entonces vamos a ir pesando y vamos a traer nuestra nuestra bandeja que ya está engrasada y vamos a pesar ¿de cuánto? Podemos pesar de media de dos onzas digamos estamos hablando de una onza la unidad de dos onzas y media o sea de cinco el par ¿verdad? Para hacer tostados de a tres por quetzal se podría decir o tostados de a de a quetzal pudiera ser de cincuenta centavos de dos onzas o uno punto setenta y cinco serían ¿qué? tres cincuenta al par para hacerlo de cincuenta centavos pero hoy voy a hacer de dos onzas exacto aquí vamos a pesar de dos onzas ¿sí? bien ahí estamos dos onzas y es importante que empecemos exactamente de dos onzas bien vean que fácil está aquí esto pesar de dos onzas porque ya lo tengo así y ya lo único que hago es más o menos darle ya el corte y ya me sale de dos onzas ¿vean? eso muy bien hay preguntas miremos y ahí dice Walter Pérez chef con esta receta se pueden hacer integrales y no saldrán muy dulces perdonen la pregunta no de hecho acordémonos que una champurrada un tostado es dulce ahora si usted quiere hacer una champurrada y un tostado con ajena integral acordémonos que no va a ser un producto para personas que no puedan consumir azúcar sino que es un producto que en algún momento tenga fibra producto light se podría decir no es que sea para personas diabéticas o personas que no puedan consumir mucha azúcar es como un pastel un pastel nunca va a ser cero azúcar o sea sino ya no es pastel verdad o sea es la característica del producto que tiene que ser dulce bueno entonces que otra pregunta dice Juan Soler Soler en algún en algún momento solo hay que tener cuidado de no darle mucho amasado porque esta esta harina de todo uso podría formar glúter si entonces con la cantidad de azúcar que tiene se puede utilizar no hay ningún problema y estamos listos bueno ya estoy haciendo aquí unas de dos onzas y voy a voy a hacer unas también unas algo grandecitas porque vamos a hacer de cinco onzas el par si se le puede poner esplenda o stevia algún sustituto de los se le puede poner sustituto de que se puede se puede si pero acordémonos es lo que les digo no es que que vayamos a hacer nosotros un producto para diabéticos no eso eso automáticamente si lleva harina si lleva manteca todo esto también es en algún momento algo que las personas diabéticas no pueden estar comiendo mucho ojo con eso no no tenemos que confundirnos a la hora de esto vamos a ver acá cinco cinco bueno sigamos aquí sigamos acá porque vamos entonces ahora lo que lo que queda me estoy colocando un poco de harina y lo que hago es bolear aquí estoy boleando donde quedó la bolita donde quedó la bolita donde 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 bueno dice para pan de tres porque sal yo creería que que si la hace más pequeño sangra muy bonita pregunta si la hace más pequeña lo más seguro es que lo más seguro es que pudiera salir demasiado pequeño entonces ojo aquí es cuestión de de estrategia porque yo lo que haría mejor es un pan de cincuenta centavos entonces que hago con un pan de cincuenta centavos digamos si la onza es de 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 tres porque sal me quiere decir que que un tostado que tres tostados son tres onzas y me hacen un quetzal en este caso haría de dos puntos cincuenta el pan o sea de uno veinticinco y poder venderlo a cincuenta centavos ganó media onza y ahí podríamos hacer ¿verdad? de hecho acá en Quetzaltenango hay muchas panaderías que tienen pan de de tres de perdón de cincuenta centavos o sea de dos por quetzal se podría decir y bueno sigo bueno tal vez voy a dividir la otra vamos a vamos a ver qué pasa si y estas que son las grandes las voy a poner también y las estoy estas de cuánto fue el peso estamos hablando de cinco olzas y el par de dos osas y medio dice chef cómo se calcula tres cuartos de onza y un cuarto de sal ok esto puramente matemática y lo voy a calcular así cuando decimos tres cuartos quiere decir que por ejemplo uno lo divide en cuatro y le está diciendo tres partes de cuatro si uno la mitad de uno es punto cinco o punto cincuenta la mitad de punto cincuenta es punto veinticinco o cero punto veinticinco entonces hacemos veinticinco punto veinticinco más punto veinticinco más punto veinticinco más punto veinticinco me da uno si entonces tres cuartos estamos hablando de uno dos tres cero punto setenta y cinco le quito un cuarto que es cero punto veinticinco y el otro dice que es un cuarto es lo mismo cero punto veinticinco verdad entonces poco con eso fácil y por ejemplo si a usted le digo yo que pese por eso a mi no me gusta ponerlos en fracciones sino que en puntos decimales por ejemplo yo le pongo ahí cero punto cinco o cero punto veinticinco o cero punto treinta y cinco por decirle bueno es porque las pesas ya vienen así bueno listo vamos con nuestra primera entonces y vamos a empezar a hacer las figuras ojo con esto acá con la figura necesito que me pongan atención y van las dos primeras las dos primeras y vamos a hacer esto vamos a venir y lo primero que tenemos que hacer la masa quedo firme no hay ningún problema no esta pegajosa ni nada entonces lo primero que vamos a hacer es nuestra primera figura si y vamos a estirarla si con esto vamos con la azúcar tenemos ahí un poquito de azúcar y aquí lo que vamos a hacer cuál es y antes de empezar quiero que me que me digan que figura es la más emblemática con el pan tostado que figura es la más emblemática a ver quien me contesta ahí a ver a ver a ver vamos a ver la más emblemática churros muy bien Gladys G churros Clara Isabel Salazar muy bien si son los churritos y como los voy a hacer vea estiro y voy a hacer un 8 aquí mire uno acá y otro acá no es un 8 es como una un entrelazado ahí si y ya me sale de esta forma entonces voy a venir y lo voy a colocar en el azúcar y acá en el azúcar voy a palmear un poquito nada más y vean ya me sale de esta forma entonces lo voy a venir y lo voy a colocar acá en su bandera estos son los churros los churritos miren ahí está ¿verdad? excelente si los quiere más grandes solo estira más y listo entonces ojo vamos hay varias formas de hacer churros si bueno otra vez va este acá y este acá si repito esta acá y voy este acá y este acá si incluso muchas veces sale esta puntita entonces ya vengo acá lo coloco y ya lo levanto miren y listo eso otra forma de hacer churritos venga acá vean miren damos lo mismo solo que este churrito es más sencillo entonces solo va a ser esto acá y esto acá miren nada más y otra vez acá y listo vean eso están nuestros churritos voy a hacer esta misma por segunda vez para los que se perdieron la primera forma no tenga pena porque el video queda guardado y listo entonces hacemos esto acá vamos a estirar un poquito más hacemos este acá incluso pudiera ser así que si se le puede agregar canela se le puede agregar canela a la azúcar se le puede agregar canela a la azúcar se le puede agregar canela a la masa también todo podemos hacer es cuestión de gustos vean que si la azúcar va arriba o abajo la azúcar va arriba si acá y la azúcar va a ir arriba tiene que salir arriba y ya la voy a colocar de esta forma otra forma de hacer churro vamos a venir y por ahí hay unos más coquetos y que en algún momento no mucho lo hacen las panaderías porque es mucho más difícil de hacer no más difícil lleva más tiempo y entonces venimos acá y vas acá vean este es un enrolladito ahí coqueto y ya venimos igualmente lo colocamos acá y ya sale de esta forma es cuestión de creatividad verdad pero ahí los muchachos a veces en las panaderías ellos van rápido y solo hacen la primera forma si saludo ahí a todos los de las panaderías dice roscas picadas si vamos a hacer roscas picadas ahorita le hacemos la rosquita picada muy bien y aquí estamos vamos a darle ahí estamos muy muy bien estamos entonces con esto ahora vamos a hacer otra otra figura y es la hojita oiga vamos acá palmeamos un poquito y bueno listo queda de esta forma voy a hacer dos este es el primer paso el primer paso es hacer la figura como un pirujito si palmeo un poco y bueno queda de esta forma vean muchas gracias ahí compañero y bueno marco voy a ver acá como cuántos centímetros tienen cuántos centímetros tienen bueno vamos a ver ahorita les voy a dar en centímetros tiene como cinco dedos míos pero mi mano está grandosa ¿verdad? bueno vamos a ver y tiene centímetros catorce trece por ahí quiero ver vamos a ver diez once doce trece con trece centímetros la hacemos se les quedó una hojita muy bonita la hojita ¿si? entonces ojo con eso vamos a ir a hacer hojitas ¿qué otro? ¿qué otro? ¿qué otro sería lo que lo que nos falta acá a ver vamos a complacer vamos a complacer dice puede hacer la forma de pescadito con mucho gusto pescadito las hojaldras dicen ahí muy bien ok vámonos con los pescaditos para empezar vamos venimos acá se hace parecido se hace parecido a lo que es la hojita solo que voy a hacer esto miren acá y acá hago esto ok esto si lleva un poco más de tiempo ¿verdad? entonces muchas veces no lo hacen en las panaderías después que está así me voy voy al azúcar azúcar dijo Celia Cruz porque da sabor ¿verdad? y acá hago esto vean este pescadito mero coquete y va a salir así aquí lo voy a colocar para mientras ahorita lo voy a y vuelvo a hacer uno hago esto acá y acá hago la forma picudita y le doy si vean esa es la forma que tienen que buscar luego me voy a la azúcar y palmeo acá en el cuerpo y en la cola y bueno listo miren me traigo acá mi unidad donde lo puse lo coloco acá y hago esto si acá en la cola hago esto si aquí le hago su ojito y aquí le hago acá y ahí está el pescadito pero no Ruiz ese es otro verdad bueno este es el pescadito para que usted lo pueda hacer verdad muy bien nos vamos con la otra con la otra figura que queda y aquí la voy a dejar de a doble y con un bolito bueno eso muy bien gracias aquí a nuestro a nuestro equipo team team chela vamos y vamos a hacer esto vean aquí estamos vean cuando cuando pasa esto es porque la masa está porosa y en un en un tostado yo quiero que sea porosa si si está liso es que la masa en algún momento no está porosa sino que está un poco elástica entonces bueno ojo con eso es como cuando una polvorosa se le hace esto es lo deseable verdad ahí vamos a ok venimos aquí con mucho cuidado ponemos acá y miren las hojaldras que rico verdad bueno ya vamos a poner el el agua para el café y poder remojar ahí unas unas hojaldras deliciosas vean que delicioso está esto bueno si usted tiene problema para que la hojaldra se le pega a la mesa y no la puede acá un poquito de harina espolvoreado porque como cuando usted hace esto con el bolillo se le puede pegar entonces un poquito de harina y sale más fácil ve y donde está la harina es la parte de abajo y aquí es donde está el azúcar si entonces otra vez miren excelente vean muy bien y que más a ver que otra figura esas son las figuras por vean una rueda de tractor pedían una es cierto la rosca la rosca picada ahorita la vamos a hacer miren como nos va quedando esta bandeja que chulada que bonito eso listo para mañana estar viendo a las 11 de juego ahí de Sheila van a jugar los superchivos mañana bueno nos vamos con la rosca con la rosca picada porque se le llama rosca picada porque se pica si ok perfecto ahí miren no la vamos a hacer muy no la hagan muy estirado porque si no a la hora de deformarlo ya se se hace un problema ahí verdad una pequeña y vamos a hacer esto vean aquí es donde picamos y luego se hace esto si y si usted gusta le echa azúcar y listo vean lo voy a colocar acá voy a hacer otra otra rosquita acuérdense que esto es de una onza no la vean muy estirada excelente y que sigue ahora la picada lo quito lo uno coloco el azúcar y vean vean esto mi rosquita aquí no se le antoja una rosca y acá ya le damos su vean esas roscas muy muy bonitas muy bonitas pudiera ser una rosca no picada muy bien parecida a la rosca de pero esta es una rosca lisa se podría decir a la rosca de una rueda de tractor gastada si es la rosca de royal de galleta mire solamente así sin azúcar y sin nada si más light verdad más light verdad bueno porque no lleva azúcar ahí ya estamos hablando de cuando bueno vean esto muy bien que otra figura que otra figura vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah también la 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 hojita verdad pudiera ser pero pero si también verdad bueno bueno vamos a hacer otra rosca incluso pudiera ser hasta como caballitos de mar los caballitos caballitos de mar eso lo voy a hacer con las con las grandes ahí van a ver ahorita les vamos a hacer hojitas y todo pero con la con la grande lo que pasa que estamos en una en una pesa de una onza y olvídese imagínese unos caballitos de mar con esta pesa como que nos va a salir que dicen los los panaderos cuando están ahí le van a salir barba ese en ellos verdad bueno y este sería nuestro eh nuestras figuras más populares se podrían comerciales y más fáciles de hacer incluso la champurrada ahorita vamos a ver vamos a casi nos vamos al horno luego vamos a hacer la champurrada cuando yo les decía que si podíamos hacer champurradas es por esto por ejemplo esta es la masa de tostado pero acá yo puedo venir lo que si cuesta un poco más el palmear vean aquí bueno listo bien podemos hacer champurradas con la masa de tostado eso sí pero lo que les decía yo les estoy dando hoy la fórmula de una champurrada porque por si por si ustedes a la hora de hacer ya cantidades grandes les rinde más les queda mejor y todo eso ¿verdad? esta es la champurradita popular aquí no vamos a hacer solo la pachamos y listo ¿sí? y listo 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 vamos entonces con nuestras nuestras siguientes figuras de grande de de grande vamos a ver entonces pudiéramos hacer lo que decían ahí un caballito de mar o una S o un gusanito ¿verdad? para que no se les pegue un poquito de harina así bien vamos a venir acá ¿verdad? entonces ya vienen ustedes ok no se pegó estamos bien ya venimos y vamos a hacer esto es un marcaje nada más marcaje y lo que vamos a hacer seguidamente es darle vuelta y lo vamos a traer hacia enrollarlo ¿si? bien entonces acá ya lo enrollamos y un gusanito un caballito de mar no se usted guste pero esto va solo así puedo repetir y por ahí vamos a hacer una una hoja también o canoa se le llama y vamos a ir haciendo estos caballitos de mar o estos gusanitos como les llamamos bien importante que no se les pegue en la mesa sino a la hora de querer aquí ya solo venimos acá miren que bonito esto no se ponen azúcar porque si no las marcas ya no saben si ok perfecto vamos a hacer una canoa vamos a hacer una canoa entonces igualmente igualmente vamos a poner en este caso la pasita les tiramos un poquito muchas veces esta figura no mucho la hace pero a esta se le puede echar un poco de azúcar o ajón colí cualquiera se lustra y listo vamos a repetir una segunda vez eso nada más es la canoa así de de sencilla paso uno con los dedos eso vean muy bien así es excelente con la azúcar y vamos a hacer una última solo para que ustedes lo vean y créanme esta no la vamos a hacer con azúcar sino que al rato la vamos a lustrar y lo que vamos a hacer es ponerle lustre y a con colí como que se pone una champurrada de las especiales muy 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 bien excelente miren entonces queda de esta forma como está un poco porosa siempre se raja un poco y por último voy a hacer acá dos champurradas con la masa de prostado si es lo que les decía aquí si necesita fuerza para poder hacer mi champurrada venga vean y eso que yo peso 150 kilos diría por ahí verdad bueno bueno ahí estamos vean y acá ya podemos venir y marcarlas no tiene marcador como uno de estos es suficiente excelente entonces acá con una brochita y el ajonjoli aquí lo tenemos miren una brochita aquí estamos y lo que hacemos es y la raqueta esta no hay y acá lo que voy a hacer es esto y y listo son las únicas que se les echa el huevito a las estas pequeñas no les echamos huevito pero si usted quiere se le pueden echar si usted quiere la marca verdad por ejemplo puede que en algún momento ya al marcarlas y echarles ajonjoli y digamos el barniz ajonjoli marcarlas ya puedan ya no valer tres porque sal si no las están presentando hagamos la prueba solo hagamos la prueba y ahorita que salgan me van a dar ustedes la masa por ejemplo esto lo voy a hacer de acá voy a agarrar esta y esta y esta versus esas otras cuatro que quedaron ahí ah se me olvidaba verdad que las yo marcar y le echo ajonjoli al barniz le pueden poner leche se le puede poner leche muy bien dice al barniz le podemos poner leche si leche en polvo si o leche líquida incluso un poquito verdad para que de ese brillo más intenso verdad mucho ojo porque también pudiera pudiera dar una impresión de de mucho de hornearse más rápido entonces mañana va a estar aguada esa esa champurrada verdad está por ahí pero está nublando y quiero ver dónde está ah si ahí está verdad es que se me empañan los lentes ahí verdad pero estamos listos y miren ahí tenemos lo vamos a hornear por favor y ahí quedamos tenemos la formulación de cuánto pesaban esas esas son de a onza y las grandes fueron de 2.5 cada una 5 onzas el par muy bien entonces vamos a venir quitamos esto vamos a colocar y vamos a traer nuestros ingredientes para la champurrada vean acá están los ingredientes de la champurrada si y esta la voy a hacer solo para que ustedes aprendan a hacer a mano si vamos a aprender a hacer las a mano o entonces vamos a ver nuestras ingredientes que conste que es una libra una libra de agua por tres libras en este caso yo estoy haciendo la mitad son ocho bolsas dejo todo acá dejo todo acá y va lo que vamos a hacer el primer paso hay varias formas de hacer lo puedo hacer puedo hacer pileta agregar azúcar sal y la pileta y diluirla después la manteca previamente ya cremada y todo eso si y otra donde yo coloco el agua la azúcar y la sal y hago aquí la miel y luego ya integro todo es como como que si lo estuviera haciendo en la batidora cuando es poquito se hace de esta forma que yo les estoy enseñando ahora si hago esto acá cuando es poquito les digo que es lo que voy a agregar también solución de yemas ponche de huevo y vainilla cantidades digamos la solución de yemas es una gota hoy estamos bueno el ponche de huevo aquí no hay problema es un poquito más y la vainilla vamos a mañarla generoso con la vainilla bueno el éxito bueno si sin miedo vamos a venir acá vean para tener un control sobre sobre el líquido y que no se les vaya a derramar y todo vaya los profesionales ya lo pueden hacer con la pileta y todo lo que voy enseñándoles más que todo para que no se les se les derrame o que no den más amasado del que queramos para nuestra harina vean esto acá acá estoy decía la formulación de un minuto aproximadamente un par de minutos acá con la azúcar y la sal es lo que pasa a veces los cristales de azúcar quedan muy visibles o sea si hay van a quedar visibles pero no tanto no en exceso vean esto ya ven acá es como una mielita que se hace excelente ¿verdad? ok perfecto ahora venimos con nuestra manteca que previamente la habíamos eh la habíamos cremado pero acordémonos que con el frío que está haciendo aquí se vuelve otra vez a endurecer estamos a 5 grados en la mañana ¿a cuántos grados? 5 5 grados 5 grados bueno bueno no hay preguntas ahí no no ha habido preguntas hasta el momento no se se le puede agregar vainilla si verdad vainilla de hecho ya lo ya lo agregamos si como creamos la manteca les voy a enseñar voy a ver tengo aquí voy a mandar una manteca para no para no ensuciar lo que es la mesa porque me va a hacer de agua entonces voy a venir y hago esto vean ¿por qué? porque hay mucho grumo con la manteca entonces bueno vamos a ir ¿qué pasa si no la crema? ¿qué pasa si no la crema? lo que va lo más seguro es de que es lo que lo que pasa con algunas panaderías que no creman la la manteca y lo que va a pasar es que va a necesitar más tiempo de amasado ¿si? para poder desintegrar esa manteca entonces la harina toma ulosidad se podría decir y ya sale más ulosa la masa que porosa y eso no da un tostado de calma así de sencillo bueno acá tenemos he logrado el punto que yo quiero por lo menos suavizarla se le eche ¿se puede hacer sin la solución de yemas y de ponche de leche? si de hecho si si la solución de yemas y el ponche de leche no tienen ustedes en casa no hay ningún problema ¿cuál es el punto de yemas? la solución de yemas me va a dar color ¿cuál es el punto ideal de cremado? el punto ideal de cremado preguntan por ahí que esté suave ¿si? por eso se le llama cremado ¿por qué? porque tiene que quedar como una cremita chef disculpe le tengo que echar manteca y harina a la bandeja para que no se me queme no las bandejas solo las bandejas solamente engrasadas con manteca vamos a ver si engrasamos ahorita estas las estoy colocando aquí con la con la manteca perdón con la azúcar por eso le dicen pan de manteca muy bien acá lo que hago para mantecar una bandeja es esto ¿bien? está teniendo todavía un poco pero este es de la forma a ver pregunta de examen ¿qué diferencia hay? y yo la dije al principio ¿qué diferencia hay entre la formulación de tostado y de la de champurrada? a ver ¿quién me puede decir? ¿quién me puede contestar? ¿sólo es para qué? ¿dónde se compra la solución de yemas? ¿dónde se compra la solución de yemas? bueno hay muchos distribuidores tiendas que venden todo este tipo de de implementos la cantidad de manteca y azúcar eso está en la de facebook ¿verdad? en la pública está la cantidad de azúcar y manteca ¿dice qué? dice la cantidad de azúcar la cantidad de azúcar y manteca ¿cuál es la diferencia? ¿quién tiene más? ¿la la la tostado o el o la champurrada? más suave la de la champurrada muy bien más suave la de la champurrada dice Jorge que poco 100 puntos ahí Jorge es cierto entonces esto va a facilitar en algún momento el que podamos palmear la todo esto ¿verdad? la champurrada eso miren entonces acá lo que hago vean esto ya tiene una buena una buena una buena pinta pinta esto que 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 bonito de veras y aquí lo único que hago es integrar todo ¿sí? muy bien ahí vamos ahí vamos ahí vamos eso salieron salieron dos manos la verdad no gracias ahí a nuestro equipo de acá al team chela y vean listo aquí solo es de integrar híjole miren que se me había quedado es el polvo de hornear y este tiene que ir con la harina pero lo bueno es que nos dimos cuenta no hay ningún problema como estamos hasta ahorita eso y dejé a mano la la de la champurrada porque es mucho más suave ya se fue al horno del tostado ¿no? se ve y a la máquina del café y a la máquina de la champurrada el café eso la máquina de café ya va a estar el cafecito ¿qué pasó con el chocolate te lo procedo? se nos olvidó hombre por las prisas exacto muy bien bueno vean si queda mucho más suave como dirían por ahí más aguadita pero es la característica de esta ¿sí? me imagino me imagino que no es tanto la máquina sino la aplastadora aquel para hacer tortillas muy bien si funciona pero estar colocándolo ahí y todo imagínese primero tiene que pesar porque para que salga todo de un mismo peso hay que pesar no tantear ¿ya iba a ser caña con el polvo de un día? ya iba a ser caña de verdad eso ahí hay un panadero que está ahí poniendo poniendo atención hay panaderos a ver ya iba a ser una caña de verdad vaya si no que caña también ha dicho por ahí porque si no le agrega polvo de hornear ahí sí es un gran error ¿sí? no es porque yo lo está haciendo pero esta masa está en su punto saludos desde Chicago saludos desde Chicago ciudad de los vientos Sergio Uriza imagínense con los vientos que hay aquí en Chicago ahí estamos saludos entonces hasta Chicago y terminamos la masita vean que buena que buena está esa masa ya acá solo vamos a venir y voy a limpiarme la mano nada más saludos desde Cartago que buenísimo vamos entonces que dicen saludos desde Cartago Alejandra Vargas saludos desde Costa Rica Cartago que bonita es esas ciudades de Costa Rica la verdad es que tuve el privilegio de ir hace unos años a Costa Rica y muy bonita muy bonita pura vida may pura vida pura vida may dicen allá compañeros verdad y vamos a igualmente como pese la como pese nuestra formulación de tostado igualmente voy a pesar eso perfecto vean ya salió nuestro tostadito al punto que rico ala que buenísimo está rico se ve delicioso nutritivo y natural y natural si no definitivamente tierno jugoso y crujiente ah no verdad es aparte pero bueno ya nuestras champurradas también van a salir vamos a poder saludos desde colomba costa cuca desde colombia colomba muy bien desde colomba entonces quien estaba por colomba ahí por ahí miremos quien está por colomba vamos a ver quien nos saludo desde colomba crema estrada excelente curso maestro dice saludos desde colomba costa cuca muy bonita esa tierra de colomba de veras vean esto para hornear puedo usar papel mantequilla en la bandeja si se puede usar mantequilla pero papel mantequilla pero acordémonos que son costos verdad dos onzas aquí estamos pesando de dos onzas con que engrase bien la lata excelente saludos saludos desde limajuyú desde limajuyú zona que de misco 21 es zona 21 es zona 21 bueno zona 21 allá en la ciudad capital muchos saludos allá en limajuyú quien está por ahí irma irma catalán muy bien irma saludos y bueno saludos desde limajuyú dice Carla Avila dice que rico si la verdad es que están bien ricos estos tostaditos ahorita nos vamos a hacer un cafecito así tal retorno realmente vamos a y vamos a hacer unas champurradas grandes también de 5 onzas el par el acintal retableo también el acintal retableo quien está en el acintal ahí está Avi Aguilar saludos del acintal retableo que bonito es ahí también verdad antiguo Guatemala mataca escuintla antiguo Guatemala y Zavala venga venga aquí miren quiero que vea esto ahí hay un pedacito de manteca probablemente que no se pudo que no pude cremar porque la manteca hoy en día está cimera firme pero ahí hay un pedacito de manteca entonces ahí es apenas un pedacito pero si no la cremamos antes hay más hay más de esto entonces no sale parejo nuestra nuestra formulación nuestras champurradas quien quiere champurradas de aquí de la afición a eso todos quieren champurradas entonces vamos a hacer un cafecito para hacer la degustación aquí en vivo y a todo colórica todos se les antoje dice por allá del 2001 recibí algunas clases en titutín y la formulación del pan llevaba levadura perdón perdón vamos a ver cómo está la situación qué dice Alejandra Vargas no 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 ah no Clara Isabel Salazar Monzón dice una consulta chef allá por el año 2001 recibí algunas clases en la formulación del pan costado lleva un poco de levadura por esos tiempos del 2001 en esa época qué diferencia haría hacerlo así estoy tratando de retomar fórmulas si mire muchos de hecho hoy en día le ponen levadura a lo que es el el tostado incluso hasta las magdalenas y las los pasteles pero ojo la levadura la levadura es un leudante natural que actúa al tiempo y como estos son panes instantáneos se podría decir entonces se puede decir que la la situación del leudante no no es por eso que lo ponemos ahora hay quienes y es así le ponen levadura para ayudar al color nada más por eso ayuda un poco al color pero no es necesario no es necesario entonces acá medio medio boleamos porque como acuérdense que está suave la masa no se puede bolear muy bien pero es solo una media porque acuérdense que lo vamos a parnear entonces animaría sánchez fantástica clase muchas gracias chef eric y tom procedo excelente explicación huehuete desde huehuete saludos animaría sánchez nombre es un gusto para nosotros el poder estar llevándoles a cabo estas clases es es de veras es de veras es un gusto para mí yo me la gozo de veras aquí con ustedes y espero que ustedes también estén ahí son 260 personas conectadas todavía y bueno excelente gracias por su fina participación todos están ahí bien bien activos vamos a ir terminando con las grandes ya vamos a terminar de hecho ya salió el cafecito vamos a hacer la degustación como un papuchino eso un un expreso un maquillato eso verdad con un café nacional nada de colombiar en los dineros mejor nacional esta semana voy a tener café de la antigua de la antigua excelente verdad bueno unas champurradas super especiales acá bueno listo y acá vea vamos déjase para acá un poco de harina en la mesa o en algún lugar un gran ahí dijo la canción no que un poco de harina en la en lo que es el palmeador ¿por qué? porque como está aquí me desestreso yo completamente está tronando todo está como que más fácil parmeando ¿eh? ¿qué diámetro tiene su problema el palmeador si ese tiene vamos a medirlo vamos a medirlo vamos ahorita le digo yo un cuanto que y para las grandes aquí nos sobraron unas masitas vamos a ver vamos a medirlo vamos hablando de 12.5 12.5 el diámetro porque hay uno pequeño pero ese en algún momento no nos sirve para estos grandes y cabal el diámetro es la chancurraga y se va a ir al horno esto también ustedes están viendo el resultado o sea aquí aquí de veras el resultado es lo que marca para ustedes aquí lo hicimos el color salió muy bien entonces la levadura yo siento que que sería por demás aquí estamos vean a esto yo voy a venir y lo voy a marcar voy a marcar mis unidades mi tostado está muy blanco mi tostado está muy blanco dice rodriguez maría probablemente horno pudiéramos utilizar esta belleza también vean se puede poner mitad de harina de arroz y mitad de harina suave bueno ya ya estaríamos haciendo un tipo galleta y para eso podríamos hacer si lo podríamos hacer la verdad es que yo soy de la idea de que todo se puede hacer en esta vida a veces mi tostado no a mi tostado le parece una rajadita al día siguiente una rajadita de que de que se raja tal vez se raja se raja bueno si se raja es porque en algún momento está poroso y eso no es malo alguien que que sepa o sea va buscando eso pero si es al día siguiente ahí hay algún problema porque debería rajarse desde un principio no al día siguiente pero bueno donde venden el palmeador el palmeador en las tiendas tiendas de de artículos para panadería ahí que seguramente tienen que haber o si no díganle a un buen carpintero miren necesito entonces mira esto chef si no hubiera usado tapadera para cortar para marcarlo una tapadera verdad por ahí en las panerías y quien me puede dar el ok de hecho yo en la panería tengo un pistón de esos de carro verdad si se mete en una bolsa de polvo de hornear ahí que ya esté vacía y eso pesa y eso como pesa ayuda el pistón de carro ahí eso es lo que tienen en las panerías muchas y yo de hecho tengo un pistón de creo que era camión ahí y ayuda bastante porque entonces no tiene que darle mucha fuerza a la mía que belleza esto bueno se va vamos al horno y bueno y salen así vean salen así completamente deliciosas y bueno ustedes dirán porque dicen que están deliciosas y ni siquiera las ha probado ahorita las pruebo gracias por el cabecito miren un cabecito así muy rico para esto si me voy a quitar ahorita la mascarilla vamos a vamos a hacer la degustación y vamos miren pues lo que tienen que hacer es esto primero agarrar la rosca cortarla a la mitad si y le van a salir estas piecitas va a venir usted una remojadita una segunda remojadita y directo a degustar delicioso 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 de vera riquísimo una dos ¿quieren compañeros riquísimo vean esta tostado completamente que rico está muy bueno yo creo que aquí hemos llegado el día de hoy espero que les haya servido pues vuelvo a poner mi protección espero que de verdad les haya servido mucho el día de hoy esta formulación ojo la fórmula es hay un error ahí dice una onza pero son 16 onzas es una libra si ojo con eso ojo con eso entonces por favor compónganlo ahí y bueno no me queda más que decirles que los veo la próxima semana día miércoles que está tenando día martes estamos en ciudad capital zona 9 en CDK Guatemala que Dios me los bendiga y ya saben siempre usen las mejores harinas si son las de molinos modernos y estamos para servirles tienda express ciudad que salten algo adentro de las instalaciones de molinos excelsior miren vengan hay parqueo es rápido la compra y bueno usted puede comprar sin ningún problema rápido ya no tiene que hacer tanto papeleo como era antes en ventanillas a mayoristas pero la tienda express viene hace su compra hay parqueo se lo despachan y bueno ya listo así que los espero la próxima semana que Dios me los bendiga y cuídense mucho un abrazo y estamos la próxima semana con más sorpresas más formulaciones consejos y vamos a hacer panito o pastelito que Dios me lo bendiga feliz tarde y vamos a hacer